3. El Rey Juan Carlos y la Infanta Elena disfrutan del Mundial de Vela en el Reino Unido. Después de semanas de preparación, el Rey Juan Carlos ya llegó al Reino Unido, en donde tiene previsto competir en el Mundial de Vela, que comenzará el 4 y se extenderá hasta el 9 de septiembre. Como ya es habitual, la Infanta Elena es la fiel compañía del emérito, que sueña con un buen desempeño de su tripulación. Así como ocurrió el mes pasado en San Shensho, la Infanta Elena se apuntó junto al Rey Juan Carlos, con el que viene de pasar unos días en Abu Dhabi, en un viaje al que la acompañaron la Infanta Cristina y, sus hijos, Irene Urdangarín y Miguel Urdangarín. 4. En las primeras imágenes que los reporteros obtuvieron de la Infanta Elena y del Rey Juan Carlos en Reino Unido se los puede ver distendidos y muy cariñosos, disfrutando a pleno de este nuevo viaje entre padre e hija, dejando en evidencia la estrecha y confidente relación que existe entre ambos. 5. El entorno del emérito espera que el Bribón 500 pueda mantener el buen desempeño que lo llevó hasta la victoria, en la regata 24 Trofeo Hotel Carlos I Silgar que se disputó en Aguas Gallegas. 6. ¿Cómo será el itinerario del Rey Juan Carlos en Reino Unido? El Rey Juan Carlos viene planificando desde hace tiempo esta excursión por el Reino Unido, que le demandó una preparación física, además de cuestiones técnicas ensayadas junto con el resto de su equipo. 6. La isla de White es la sede del Mundial de Vela, en donde el padre del rey Felipe y su tripulación buscarán llevar lo más alto posible a Bribón 500, en la clase 6M, un título que ya han cosechado en dos ocasiones anteriores. 7. Siguiendo con el lineamiento que mantuvo en San Shensho, el rey Juan Carlos se alojará en Cous, la capital de la isla. Según Vanitatis, el exmonarca prefirió mantener el perfil bajo y hospedarse en la casa de un viejo amigo, que además es uno de los organizadores del Mundial de Vela. 7. Luego de los últimos ensayos del domingo se confirmará la tripulación que acompañará al rey Juan Carlos, en la travesía que esperó durante tanto tiempo para disfrutar arriba de Bribón 500. 7. Luego de los últimos ensayos del Mundial de Vela.